La situación que bien comentaban recién ustedes respecto a las denuncias que sufrieran algunos compañeros trabajadores de la educación por abordar temas de la realidad de nuestra sociedad. Primero que nada nosotros queremos manifestar que nuestro acompañamiento y la tranquilidad del resto de los trabajadores de que estamos abordando este tema como corresponde con la supervisión, viendo las situaciones de cómo viene sucediendo este presumario que se le inicia a alguna compañera que viene con orden de la supervisión técnica general y la verdad que nos preocupa y nos ocupa porque nosotros entendemos desde la defensa de la educación pública que en la escuela pública se deben abordar todos los temas que son propios de nuestra realidad, de cada realidad. Lo que hace a la formación de un sujeto crítico tiene que contener todas las realidades que vivimos en la pluralidad que contiene nuestra propia sociedad, con lo cual nos parece muy grave, pero muy grave que se pretenda silenciar, que se prohíba en una escuela pública abordar temas que son intrínsecamente a la democracia de nuestra sociedad, porque si bien puede haber diferentes opiniones, visiones sobre diferentes temáticas, eso debe ser abordado con toda esa pluralidad y con todas esas diferencias. Lo que no podemos nosotros desde una institución como Supervisión o de la Supervisión Técnica General es prohibir abordar la realidad, porque si no, ¿cuál es el mensaje que nosotros le estamos dando al sujeto crítico que se está formando? Cuando hay una denuncia de un padre o de una madre o de algún integrante de la familia por algo que no le gustó, que se abordó en la escuela y luego esa docente desaparece. Nosotros en nuestra sociedad desaparece porque la han separado del cargo, pero el mensaje que le queda al estudiante, al niño en este caso, es que su maestra desapareció. Y en nuestra historia de nuestro país, eso tiene connotaciones muy graves, muy complejas, cuando se prohibía hablar y cuando desaparecía, compañeros. Si bien este es un caso de apartamiento momentáneo del cargo, nos parece muy grave porque, vuelvo a reiterar, la conformación de un sujeto crítico tiene que tener todas las cuestiones. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando el niño, el estudiante, por ejemplo, que está atravesado por la realidad y que le van a intentar sacar la mitad de las asignaciones familiares y que le implica algo a su cotidianidad, a su vida real? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando traen desde la casa los problemas sociales como la que su padre puede haber quedado sin un empleo, sin un trabajo, lo que trae una complejidad en la casa? ¿Qué pasa cuando los niños dicen que a sus abuelos les sacaron la mitad del sueldo y ya no les alcanza para vivir? ¿Eso se niega en una escuela? No se puede negar. No se pueden negar los temas que abordan y que atraviesan nuestra realidad.